Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por su cálida bienvenida. Hoy tenemos el privilegio de estar aquí acompañados por invitados muy especiales. Ha sido fantástico poder recibir a la señora ministra de Educación, la señora Pilar Alegría, también al consejero de Educación del Gobierno Vasco, el señor Joaquín Vildarrats, al viceconsejero de Educación y Formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, Jorge Arevalo, y también a Begoña Pedrosa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, porque esto nos muestra y nos demuestra cómo valoran todos ustedes la formación y la educación profesional. Muy bien. La verdad es que es absolutamente fantástico estar de vuelta, ¿verdad? Es maravilloso poder estar aquí de nuevo todos juntos. Lo que está claro es que la educación y la formación técnica profesional está en su mejor momento. Los gobiernos del mundo entero, todos ellos reconocen que nos necesitan a nosotros. Son nuestros estudiantes quienes impulsarán las economías del futuro y crearán nuevas empresas que además funcionarán, operarán de una manera diferente. Todos sabemos que los últimos años nos han causado a todos en el mundo entero mucho dolor, pero al mismo tiempo también han supuesto un gran aprendizaje. Por ello, quiero, aquí y ahora, quiero reconocer y aplaudir a todos y a cada uno de ustedes por el tremendo trabajo que todos ustedes han llevado a cabo a lo largo de esta horrible pandemia de COVID. Ustedes han apoyado a los jóvenes, a las familias, al personal, se han apoyado mutuamente y también a las empresas y a sus comunidades. Y por eso, de todo corazón, muchísimas gracias por todas las personas a quienes han llegado, por la inspiración que han aportado, gracias por su gran liderazgo y gracias también por todo lo que sé que van a continuar haciendo en el futuro. Ustedes ayudan a sus ciudades, regiones y países a hacer crecer las economías y las sociedades a través de una educación y formación profesional técnica de alta calidad. Claramente, todos son estrellas y por ello, desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias a todos y a todas. Claramente, el cambio tecnológico global que se ha producido durante la pandemia nos ha ayudado a avanzar en el uso de la tecnología. Ha mejorado nuestra creatividad, nuestras capacidades empresariales, la docencia y el aprendizaje en un modelo combinado y está claro que ha hecho del mundo un lugar mucho más pequeño donde compartir y aprender. Sabemos que la pandemia ha destruido muchas empresas, pero también ha generado muchas otras. Muchas otras que, además, seguirán adaptándose a las nuevas formas de trabajar y vivir. Por ello, a pesar de la devastación que supuso, sin duda alguna, también aportó grandes beneficios y aprendizajes que veremos evolucionar y prosperar en los próximos años. Devolvió la humanidad a muchas sociedades. Nos enseñó a respetar, cuidar y valorar muchos aspectos de nuestras vidas, como por ejemplo la familia, los amigos y las comunidades. A mí, personalmente, reforzó las lecciones de bondad y perdón que mis difuntos padres enseñaron a todos sus hijos. Nos hizo ver muchas cosas que algunas sociedades habían dado por sentadas y, además, nos dio una base, una base para seguir creciendo. El espíritu emprendedor, la creatividad y la resiliencia florecieron y nos conectamos de forma global y sostenible. Profundizamos y aumentamos nuestra pasión por la educación y la formación profesional-técnica. Sí, el tiempo de la educación y formación técnica y profesional ha llegado y juntos podemos remodelar nuestras economías globales, asegurándonos de crear la cultura y los entornos para que todos nuestros estudiantes puedan crear el mundo del futuro. Como presidenta de la Federación Mundial de Institutos y Escuelas Politécnicas, es para mí un enorme placer estar hoy aquí con todos ustedes en esta fabulosa ciudad y en este increíble lugar para inaugurar oficialmente nuestro Congreso. Muchísimas gracias al equipo de Técnica, gracias también al Gobierno Vasco por organizar y acoger nuestro Congreso. Como todos y todas saben, la organización de un Congreso Mundial es una tarea ingente. Por eso quiero que sepan que les estamos enormemente agradecidos por todo el trabajo realizado hasta llegar a esta inauguración y gracias también por todo el trabajo que seguirá entre bastidores hasta que por fin puedan relajarse tras la cena de entrega de premios el viernes por la noche. Así que ahora desearía pedir al personal de Técnica y a los representantes del Gobierno Vasco que se pongan en pie, por favor, y démosles un fuerte aplauso. También debo dar las gracias a los miembros de la Junta Directiva de la Federación y en particular al Comité Organizador del Congreso de este año. Estoy hablando de Íñigo Araistegui, Susana Spila, Denise Amyo, Larry Rosia, Mary Farron, Lindelby y también Emma Merit. De nuevo, por favor, que se pongan en pie de forma que podamos ponerles cara y démosles las gracias con un fuerte aplauso. Esta semana comenzó con nuestro campamento de jóvenes en el que estudiantes de diferentes países se reunieron para comenzar su viaje juntos y desarrollar una declaración conocida como la voz de los jóvenes. Estoy deseando poder mañana escucharlos, puesto que son nuestro futuro, no hay duda. Al mismo tiempo, el lunes, se celebró una cumbre de liderazgo de dos días en la que 40 delegados de 10 países participaron en una reflexión estratégica y compartieron experiencias sobre los principales problemas del liderazgo de hoy en día. Cumbre dirigida por nuestro socio PIN. Ayer se celebraron las sesiones de nuestros grupos de afinidad. Grupos que son un vehículo fantástico para que los educadores se conecten. Así que, si alguien tiene sugerencias, por favor, contacten con la secretaría y hágannoslo saber. Tenemos más de mil delegados de 42 países diferentes entre nosotros y estoy segura de que todos vamos a aprender muchísimo. No va a ser ninguna sorpresa, claro, ver que tenemos un programa verdaderamente diverso, inclusivo para todos y todas ustedes. Así que disfruten de ello. Muchísimas gracias.